Especiales Wynn Sports te trae en exclusiva a Iván Ramiro Córdoba, catalogado como uno de los mejores exdefensas del mundo y uno de los capitanes más queridos que ha tenido nuestra selección. Nos hablará de Pekerman, y cómo ve el presente y el futuro de la tricolor, consejos para los jugadores desde sus vivencias en el fútbol, y cómo la vida le ha cambiado al rechazar una propuesta del Real Madrid. No te pierdas este lunes festivo a las 12 horas, un especial de vida. Carácter y humildad. Solo aquí, por Wynn Sports.